No, 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 está en la vaca, usted va a andar mirando, en la vaca, va a andar mirando usted Don Gonzalo, está quedando filmado, luego se van a meter en problemas, ok, señores, te voy a entregar herramientas de trabajo, se le pertenece al caballero, la dama, será que esta vaca tiene leche o no tiene leche, apunten, leche, sí tiene, ok, Doña Gloria, te tocan esas dos, Don Gonzalo, pase por ese otro ladito, a usted le tocan las otras dos, ok, vamos a hacer lo siguiente, O sea, dice, oiga, yo nunca he ordeñado, ¿cómo se hace ese cuento? La cosa más fácil del mundo, miren, índice y pulgar, lo que les están explicando aquí es lo siguiente, estos dos deditos hacen el arito, con nosotros tres, el proceso de masajear o de exprimir, ¿de acuerdo? La clave del ordeño son los dos primeros, se dice, es que yo ya lo he hecho y no salió ni una gota, esta es la clave, estos dos son los que se apretan, si no apretamos los dos primeros, la leche se devuelve, ¿de acuerdo? Apretamos los dos primeros y con nosotros tres, exprimimos la leche para que salga por el conducto deseado, ¿de acuerdo? Señores, ¿quién es mejor cogedor de teto? A las damas o a los caballeros, a la una, a las dos y arranca la competencia, a ver, a ver, Doña Gloria, hágamele pasito que eso es de caucho, miren cómo se colga eso, excelente, Don Gonzalo, es con la mano y con la boca, mijo, ¿para dónde va? Excelente, muy buena, no me le clave las uñas, Doña Gloria, que eso duele, además le dije que saque la leche, no le saque sangre, qué pesar, Don Gonzalo, le ven problemas, que ábrale la llave que esa mujer le va a ganar, el señor, Este estilo refinado, este disparado para coger la teta, el señor, tiene estilo pulido, cinco segundos y terminamos, ayúdeme todos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y soltame esa teta que eso no es suyo, Don Gonzalo, ¿quién ganó? Doña Gloria, yo quiero felicitarla, de todo corazón, ¿usted dónde practica tanto? No, luego me cuente, no, que malicia, no, mentiras, yo sé que soy de muy buen humor, el vaso de leche es suyo, lo va a acompañar con ese buen bocadillo, ¿qué tal si le regalamos el aplauso a ellos que nos han acompañado? Don Gonzalo, ¿qué pasó? Hermana, yo ya que con la boca.